Mire, yo he sido claro, yo vengo diciendo hace tiempo que voy a votar en contra de todas las designaciones que ha hecho el Ejecutivo. No llenan para mi concepto las expectativas, ¿no? Están por llegar algunos nombres de la autoridad del canal, ya están aquí los de los dos magistrados que están en la adenda nuestra. Sin embargo, les reitero nuevamente que para las tres designaciones que hizo el señor Ejecutivo, el Ejecutivo con respecto a la autoridad del canal, donde está la vicepresidenta, donde está el ministro de la presidencia, y donde está un ex embajador en Estados Unidos, vamos a mantener nuestro voto en contra de estas tres designaciones. Y sobre todo estas tres designaciones que para nosotros ha sido, la verdad, que lo más lamentable que ha podido ser el presidente Barla. Prácticamente estas tres designaciones pudiéramos catalogarlas como que si estamos ratificando aquí en los tres puestos a tres panameístas. A Povivarala, a Viva el Derrama y a Ketín Levy, pues prácticamente, pues, es lo que se está mandando para el Pleno, pues. Yo me diría que fueron hasta tres diputados del Partido Panameísta que mandaron para la autoridad del canal de Panamá. Mira, aquí tenemos que tener algo claro. Nosotros estamos facultados por cada uno de nuestros circuitos electorales para representarlo. Y la verdad que nosotros somos la esencia del pueblo. Aquí cada uno tiene sus propios criterios. Aquí hay 71 mentes diferentes, señor. Son 71 pensamientos diferentes. Yo tengo mi propio criterio, ya yo lo dije, y siempre voy a ser así, para que a mí no me torturen, no me persigan, ni me vengan a pedir el voto. Voy a decir siempre cuál va a ser mi voto marcado ante todos los proyectos de ley de ahora y adelante. Le reitero, a mí no me van a buscar porque ya voy a votar en contra de esas tres designaciones, en contra de los dos magistrados que ha postulado el señor presidente, también voy a votar en contra. Mira, yo ayer sobre todo, cuando se estaban, esta semana se han venido barajando estos nombres, yo quiero decirles que yo no veo todavía el ambiente, ni tampoco la bancada de PRD, que yo respeto mucho la decisión de los PRDitas, y mucho la decisión de los coblegas nuestros de Cambio Democrático, mis propios copartidarios y aliados de bancada CD, de que no veo el ambiente. Yo ayer estuve con seis diputados de la bancada CD y los seis están en contra de esas designaciones. Estuve con un error de diez diputados del PRD y los diez me manifestaron también su inquietud en querer votar en contra de estas tres designaciones ante la Autoridad del Canal de Panamá. Mira, las presiones van a incrementarse a medida que vienen primero las elecciones, a medida que se está acabando el tiempo para la escogencia de los magistrados, y ahora esas tres designaciones inclusive van a venir, se van a incrementar las presiones, las torturas se van a incrementar. Allá los diputados que no aguanten presión, yo aguanto mucha presión. Hay un plan, mejor dicho, para sacar a Chello Galvez de la Comisión de Credenciales, porque ven que como que somos un obstáculo, estamos entorpeciendo según ellos el buen funcionamiento de la Comisión, porque el de ellos es que la Comisión marche bien, es aprobar todo lo que manda. Eso ellos tienen un presidente de la Comisión, títere, y yo para títere no sirvo, señores. ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo, cómo? Mira, primero que estoy hay que esperar a que ellos, yo sé que se aprobó ya en el Consejo de Gabinete, pero lo más lamentable de esto y lo más delicado, señor, de que la autoridad del canal es una autoridad que tiene un concepto constitucional, señor. La política no puede intrometerse en lo que es esa fortuna más sagrada que tiene el panameño, lo que es nuestro principal recurso, así como lo tiene Venezuela, que es el petróleo y el oro, nuestro principal recurso es la vida interoceánica. Imagínense que aquí se politice estos nombramientos, ya están buscando hasta votos para coger el nuevo administrador que no sabe quién va a ser. Lo cierto es que ya hay tendencias de que el monstruo de cuatro cabezas, la mano tentácula que tiene todo el escenario gubernamental presionándolo, que ustedes saben de quién estoy hablando, también ya tiene su proponente dentro de la autoridad del canal de Panamá. Ya tiene un nombre, señores. Que no tengan vínculo alguno con el Ejecutivo, señores. El ministro González es una persona de muchísima confianza, creo que es el magistrado, el digo, el ministro de más confianza del presidente Juan Carlos Varela. Tenemos la vicepresidenta de la República y el ministro de Relaciones Exteriores también de mucho vínculo. Y el señor Emanuel González revilla también que si bien es cierto no está dentro del gabinete del señor presidente, es un hombre con mucho peso político en este país, sobre todo en el sector económico, y que lo que yo vengo diciendo, la burguesía quiere tomarse todo el componente político, no solamente el económico que ya domina totalmente, sino quiere el componente político ahora. Agarrarse el poder económico y el poder político nuestro. Quieren que los 71 diputados que estén aquí ahora en este año sean burgueses. Bueno, de todo, yo puedo pensar de todo, o un pago de favores a tal o cual persona. Así que yo lamento la situación, le reitero mi voto personal, yo no estoy forzando a nadie, ni a votar a favor, ni mucho menos en contra de ninguna designación. Yo creo que eso quede claro, yo siempre tiro la primera pelota, la primera piedra la tiro por adelantado. La diputada. Yo no quiero caer en esas tentaciones, por sí le digo que está muy sospechoso esta tres designaciones. Y bien preocupante, le reitero que yo no veo esa fortaleza en los diputados, en votar positivo en estas ratificaciones.